Me parece que te vi bailando un día Me parece que te vi muy zaramulla En la plaza de la tierra mía Bailando cumbia, bailando cumbia Recuerdo aquella linda melodía Y el ritmo que llevaba tu cintura Recuerdo que bailando me decía ¡Qué sabrosura! ¡Qué sabrosura! ¡Ay! 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 Mejoro morena hermosa ¡Ay! 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 Que desde que yo te vi ¡Ay! 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 Que no pienso en otra cosa ¡Ay! 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 Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Yo no pienso en otra cosa ¡Ay! 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 Con las contorsiones de tu cuerpo sentí temblarme esta mariposa Y con la emoción en el momento salí gritando cosas sabrosas Ay, 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 mejor amor en hermosa Ay, 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 que desde que yo te vi Ay, 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 que no pienso en otra cosa Ay, 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 por estar pensando en ti Por estar pensando en ti yo no pienso en otra cosa No pienso en ti yo no pienso en otra cosa No pienso en ti yo no pienso en otra cosa